Tanti nondani shito, tanti nondani shi shi, na sa iyo nondani kibimita. Kibimita de kuu ini sa na kuetak visan dia nondindu nondani. Han dekdani in video ya de ninindani in tukun sabi haka anchi binyo rutesuhi. Nguta visan nondindu nondani na ninikangu ka iyo nondani. De ninindani in tukun sabi haka asa. De dekdani video haasa asa. Tusu sadenduku nisa na nondani in tukun sabi. In tukun haka anchi binyo rutesuhi. Desuhuku haka asa tukun sabi. Nduna sikiku ha anza asa ii pahina ra hanani real misteko. Taba manan yo in haka u tunu haha no tunu hangako. Si nasa hikonun kwe kandia de nasa jentasanyu ko rodenyoko sabi haza. Ni niñun rutesuhi. De naketaa saen danchi luli tiambu mita. Nduka ni ni sondanchi luli haka anta hii tun sabi haki matun shtilak. Unandai kandai tiambu mita. Tiambu shataki bihaha no sa de tiambu hangu sanchi luli. De ni ni kanku ya de naketan yo hii in shito in shishi. De su tandino ni tanyak no tandino ni nanyak no kacho. Tandino ni shito tandino ni shishi kacho. De mita da chinduka da chi inda su chila hanako ande mita nya inyus. De su ki de su matun shtilak anta hii. De toko intiambu de na tun sabi ha. De su ku andu ku ndia ini ha na tun sabi ha. De nanachiji nyo o tun sabi ha. De kandani hinda su chikwachi. Hinda su chikwachi haki yandai kwa andahi. Kwasatinyo ndyanda hii. Kwa andai yengu nyu koshongu ni kwa andai kwasatinyo ndahi. De masna andai intu nga hati ninyo. Intu haki kaku tun sabi. Su nyuku ha nakweta vidisa nuntindu ondani kibimita. Haa niin inda ni tuno ka asa dearen itdek inda ni video ra. De tu sun gu ta abisa tunndisa nundani. Ya hii kataa biyan ondani shito. Hii kataa biindad ni shishi. Sa conversation barati inda ni video ra. Nakweten nuu yandatun ra ki in. Haa ii hakauntu ra. Haa ku utun sabi hakaka inii nguruto suki. De guta abisa nundani. De koti maandani zitito. Koti maandani shishi. Gu ta abisa tunnisa nundani. De koti maandani. ¡Gracias!